Hola Fajilleros, ¿cómo están? Soy Ruf, estamos llegando directamente al concierto I Love Dance 2024 creado especialmente para todos los que disfrutamos de esa música en los noventas a su servidor le tocó en ese tiempo estar allá en Mérida, Yucatán en la estación Éxtasis 94 y medio, una estación chulada de música en español, en inglés Dance, por cierto, entonces vamos a recordar un poquito de esa música que ha hecho historia ahí tenemos una gran cantidad de afluencia de gente, hoy va a estar Technotronic va a estar la presentación de la Bosch, The Other Brothers vamos a disfrutar también de Aqua, la presentación especial de Aqua, Me and Mine entre una gran cantidad de artistas noventeros ahorita está un DJ, así que vamos a pasar a ver de qué trata, a ver qué tal se pone el extraordinario concierto I Love Dance 2024 Estoy pisando la cena en la cocina, estoy fumando unos muritos en la playa estoy haciendo frente al espejo en la playa, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla y un ataque sin ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!